En la Universidad Complutense de Madrid se están haciendo las pruebas de acceso para mayores de 25 años. Este año las matriculaciones para estos exámenes han subido un 18%. Desde hace varios años el número de personas que acuden a estas pruebas se viene incrementando, pero este año de forma especial. La crisis económica y la pérdida del empleo está llevando a muchos ciudadanos a plantearse hacer una carrera. En la Complutense se van a examinar 650 personas, que además de hacer las pruebas correspondientes a las materias optativas y obligatorias, tendrán que responder preguntas sobre un comentario de texto, lengua castellana e idioma extranjero.